Hoy en día trabajar con una sola pantalla no es suficiente. En este video vamos a ver un dispositivo que puede mejorar tu forma de trabajar o jugar en cualquier lugar. Si eres de los que necesitan más espacio en pantalla para multitarea o simplemente buscas mejorar tu productividad, este monitor podría ser lo que estás necesitando. Este es un extensor de pantallas para tu laptop. Puedes volver tu portátil en una estación de trabajo. Sus monitores es una herramienta potente que amplía significativamente tu espacio de trabajo. De fábrica viene muy bien empacado. Este que vemos ahí es el forro de las pantallas, lo cual lo hace fácil de transportar. Así que se hace una herramienta útil para transportarla. Y vean, viene un bolsillito también. En su interior vamos a encontrar los siguientes cables. Y por cierto, también están bien distribuidos. Este es un cable tipo C a tipo C. También encontramos otro cable tipo C a tipo C. Este ya es un cable USB a tipo C. Aquí es donde le vamos a dar alimentación a la pantalla cuando lo conectamos a HMI. Y por supuesto encontramos el segundo cable tipo C a USB. Encontramos el manual de usuario, que es muy completo y explica a la perfección cómo conectarlo. Y quitando esta tapita protectora, vamos a encontrar dos cables más, que es el tipo C a HMI. Y encontramos otro tipo C a HMI para la segunda pantalla. Aquí tenemos otra guía para poder entender muy bien cómo es el funcionamiento de las pantallas y cómo instalarlas. Es un producto que lo trae todo. Ahora vamos a ver lo más importante, las pantallas. Dije, venía en un estuche protector, que me parece una opción muy buena. Y les cuento, estas pantallas son Full HD de 14 pulgadas. Tiene tecnología IPS, lo que mejora aún más el ángulo de visión y la precisión de los colores. Y trae un velcro que protege para que las pantallas no se vayan a abrir solas. Estas pantallas son plegables, lo que facilita su almacenamiento y transporte. Aquí voy a abrir la pantalla y se ve espectacular. No, esto es una gomelería en serio. Ahora le quito el protector y voy a desplegar la otra pantalla. Miren esta belleza, realmente este producto me gustó mucho. Y lo mejor de todo es que es súper fácil de instalar. Es compatible para laptops de entre 13 pulgadas y 17.3 pulgadas. Tiene como una especie de ganchitos que se acomoda perfectamente a cualquier tipo de portátil. Ya puesto en una laptop se ve espectacular. Ahora, algo muy importante es que esta base también tiene un soporte. Viene de varias medidas. Esto permite que el peso de las pantallas adicionales no vayan a dañar la pantalla del portátil. En cada pantalla vamos a encontrar tres conectores tipo C. Uno para video y uno para corriente. Esto permite que la conexión sea súper fácil y no nos vayamos a complicar a la hora de conectarlo al portátil. Si tu equipo tiene puerto tipo C, Thunderbolt o DisplayPort, simplemente conectamos el cable tipo C a la pantalla. Y al portátil conectamos el puerto tipo C. Como este equipo solo tiene un puerto tipo C, vamos a conectar la otra pantalla por medio de HMI. Para conectar la pantalla HMI, vamos a conectar el puerto tipo C a un puerto USB para que alimente la pantalla. Ya que el HMI no da corriente. Aquí conectamos el puerto USB de nuestro portátil. Y lo siguiente es conectar el tipo C a HMI. Conectamos el puerto tipo C a la pantalla plegable. Y aquí conectamos el cable tipo C HMI al puerto HMI del portátil. Una de las mejores características es que no necesitas descargar ningún controlador ni software adicional. El monitor funciona con solo conectarlo. Aquí vamos a retirar el protector que viene en la pantalla. Esta es la mejor parte. Y lo mismo realizo con la segunda pantalla. Ahora, como podemos ver, aquí está clonando la pantalla. En nuestra laptop presionamos Windows P y le damos expandir escritorio. Luego nos vamos al administrador de pantalla. Y aquí es donde le ponemos el orden consecutivo a las pantallas. Le damos identificar pantallas y ponemos el orden que es. En este caso voy a poner la 1 en toda la mitad y la 2 a un extremo. Y no se les olvide siempre aplicar los cambios. Ya tenemos el orden de las pantallas bien y ya lo podemos expandir. Ya cuando tengamos configurada la pantalla podemos trabajar 3 escritorios diferentes. En una pantalla puedo estar viendo un video o una película. En otra pantalla puedo estar trabajando todo lo de ofimática. Y en la pantalla a la mitad puedo estar revisando mi correo o haciendo otras cosas. También puedes ajustar el brillo, el contraste y todos los parámetros de cada pantalla de manera individual. Lo que te da total control sobre cómo se ve tu contenido. Si pasas mucho tiempo trabajando con gráficos, textos e imágenes, definitivamente notarás la diferencia. En conclusión, es una excelente opción si buscas ampliar tu espacio de trabajo y aumentar tu productividad. Ya sea para trabajos remotos, reuniones virtuales, desarrollo de aplicaciones o incluso juegos. Es portátil y compatible con una gran variedad de productos. El valor de estas pantallas está entre 247 dólares. En pesos colombianos, millón 100. Espero que les haya gustado este video. No se les olvide suscribirse a mi canal, dejar un like y un comentario de este video. Nos vemos en otro video. Chao.